Hola, espero que estén mega bien What? Mega bien Ay Dios mío Estoy pasada Hola, espero que estén super bien Y estoy haciendo este videito rapidito ahora del intro Porque es que se me había olvidado especificar algo Bien importante para mí Este del video, que es que El DIY yo lo tomé de inspiración De una muchacha que se llama Alex De aquí de Youtube Que tiene un canal que se llama H.R.H. Collection Y ella Básicamente ella hace prendas En cadenas y pulseras Collares, bien bonito Y las vende ella misma Porque ella misma las hace a manos y tiene su blog Y su canal de Youtube Y tiene un estilo bien bonito, bien sofisticado Para mí es como que classy Me gusta mucho, la admiro mucho Y es también inspiración Para mí, con muchas Youtube Este, Youtubers, iba a decir yo Si, Beauty Vloggers, como quieran decirle A mí no me gusta utilizar la palabra Guru Porque creo que es como que un poco No sé Muy Encajonada Ah no, no me gusta Me gusta más decir Beauty Vlogger O lo que sea, no sé Y no sé, quería especificar eso Que lo tomé de idea Y de Como que De enfoque Y de inspiración de ella Este Y no sé Admiro mucho su estilo Y espero que les guste Y voy a dejar abajo el canal de ella Para que la vean Las que no conocen De ella Pero que estoy segura Que muchísimas de ustedes Ya saben Porque muchísimas gurús de aquí De Gurús Beauty Vloggers O no sé Como ustedes les quieran llamar Este De aquí De Youtube Hablan mucho de ella Por sus collares Y porque siempre tienen Collares de cadenas Y si a mí me ven con Collares de cadenas Es que porque Lo tomé de inspiración de ella Y Pero gracias a Dios Los he conseguido Económicos Súper económicos ¿Verdad? Nunca me van a durar más O no sé Tal vez me duren un montón Yo creo que sí Pero que Pero que sí Este Lo tomé de inspiración de ella No es que quiero que piensen que Porque hay malas lenguas por ahí Diciendo que Ay mira Tiene un collar de cadenas Se está copiando de alguien So Nada Dejando eso No estoy copiando de nadie Yo tengo mi propio estilo Mi forma de ser Y esta soy yo Este Yo siento que yo soy bien transparente So Nada Les quiero decir que las adoro Que son De verdad Se han robado un cantidad de mi corazón Son especiales Las quiero un montón Gracias por el apoyo Y nada Este Si quieres ver como hice el Diego Ay que es súper mega sencillo Y lo hice con mucho cariño Y espero que les Deé ideas De hacer sus propias prendas Las quiero mucho Este Y las veo Bye Bueno pues los materiales son Este Como pueden ver Una tijera Este Una yarda De cadenas Y yo la conseguí En una En un lugar donde venden Cosas como para hacer Este Manualidades De creatividad Donde venden flores Donde venden cintas Este Esto es una cadena Liviana No pesa No pesa En lo absoluto Este Es finita Y yo pedí Una yarda Al igual que pedí Una yarda De De cinta De una cinta Que yo elegí el color Aquí se ve como azul Pero en realidad Es como violetita A su lado No sé Entonces pues nada Ustedes cojan La cinta que ustedes quieren O sea El color de la cinta Que ustedes quieren Entonces Y adicional Les vas a necesitar Unas pinzas Pero yo no tengo pinzas So nada Este voy a hacer La tijera me puede funcionar Este como pinza So Lo primero que voy a hacer Es que voy a tomar Este la cadena Amir Si la cadena Este Y me la voy a enrollar En la muñeca Este Cuatro veces Tres Y cuatro Ok Lo voy a quedar así Entonces El resto De lo que me sobró Este Ustedes si tienen pinzas Pues mucho mejor Pero yo lo voy a hacer Con una tijera Con mucha precaución Y si ustedes no tienen pinzas Y lo van a hacer O sea Pinzas Pinzas Y lo van a hacer con tijera Este Pues tenga mucho cuidado Que no quiero que me digan Ay Dios mío Me corté por tu cuerpo So Nada Voy a soltar Este En la cadena sobrante O sea En la cadena sobrante Para que Al unirlo Pues no me sobre nada Y no se vea feo Ok So Ahora voy a cortar Este pedazo de cadena Que es el que me Este El que me sobró Cuando me di La cadena en mi mano Y Ustedes realmente Si tienen una pinza Mucho mejor Pero yo no tengo pinza Así que estoy cogiendo Una tijera Con mucho Mucha 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 Muchísima precaución Por favor Si están usando una tijera Para soltar esto El hilito Ya la aflojé No sé si lo pueden ver Como que es duro Voy a dejarlo un poco más Y la solté Ahora vamos al próximo Paso Voy a tomar la cinta Y estoy cambiando De colores Anyway Este Voy a tomar la cinta Yo soy bien rando Esta la cinta La llarda de cinta Y la voy a picar Exactamente por la mitad Ok Con la mitad Ahí está Y ahora Voy a ir a poner En cada extremo Oh my god En cada extremo De De la De la cadena Una Una cintita Y lo voy a hacer así De esta siguiente manera Doblo la cintita La mitad que yo piqué La mitad Exactamente Así De un lado Y Voy a coger Un hoyito Que está Un hoyito de la cadena Y voy a meter La cintita Ya la metí Y Va a quedar Como un huequito Así Pues por ese mismo huequito Voy a meter Las dos Pedazos De cinta O sea Los extremos El otro extremo De la cinta Por dentro Y va a quedar Algo así Como un nudito así Con dos Y la chitos Y lo voy a hacer En el otro lado Ahora Que tengo La cadena Con las dos Cintitas En cada Extremo En cada Punta Ambas Con dos Dos hilachitos Como digo yo Lo que voy a hacer Es que voy a tomar Mi muñeca Y voy a Enrollar La cadena En mi muñeca Y Ahí Ok Voy a enrollarla Y Voy a unir Estos dos Lacitos Pero Eso está en su opción Yo Puedo hacer un nudo Si ustedes quieren O lo que sea Pero yo Como soy Girly girl Y que se yo Voy a hacer un Un lacito ¿Está bien? Este Pero eso está en tu Discreción Otra manera También De ponerte Este Este DIY I think I don't know Este Si no te gustan Las presaletas También te las puedes poner Como collar Yo ahora mismo Lo tengo como un collar Y a mí me gusta Este Porque como tengo Este collar Chunky De cadenas Que me lo compré En Forever 21 Bien económico Los otros días Hace Una semana Y pico I don't know Este Ustedes lo vienen En una compra Y Pienso que se ve Súper bien Con esto Porque como que Ayuda a balancear Como está más cargadito Y está más livianito Y es como que más largo Se ve bien Yo considero que se ve bien Así que nada Si no te gustan los presaletes Este Te los puedes poner Como collar Y se ve chuchín Eso nada Chicas Gracias por el apoyo Por ser tan hermosas Y por tan Dios mío Ustedes son hermosas Dice unos comentarios Tan hermosos Este Y nada Este Las quiero muchísimo Si tienen alguna petición O algo Me lo dejan en la parte de abajo Si no entendieron algo También me lo dejan en la parte de abajo Y si te gustó el videíto Like Si no estás suscrito a mi canal Y quieres ver más videos como este Te invito a que te suscribas Por aquí O por aquí I don't know Este Es gratis Y las quiero muchísimo Las veo Llego Chao Chau